Yo no sé qué es lo que pasa, pero de hace un tiempo para acá No puedo hacer planes porque siento que construyo al caminar Me renuevo junto con la propia vida y sin tierra prometida ya Soy compita del destino y por su voz me dejo devorar Me muevo con la marea al capricho del viento Más temprano que tarde en una playa mi corazón encalla listo para zarpar Pa' donde sea con espíritu abierto Apreciando el pulsar de cada estrella que para mi destella Bien sabré vivir siempre en alta mar A las almas más aventureras se les dificulta ir Revisando siempre el mapa porque solo viven al abrir Lo nuevo La ansiedad un día hundió mi barco con el ancla que solté Pero me reconocí misterio y a las olas me entregué Me muevo con la marea al capricho del viento Más temprano que tarde en una playa mi corazón encalla listo para zarpar Pa' donde sea con espíritu abierto Apreciando el pulsar de cada estrella que para mi destella Bien sabré vivir siempre en alta mar Hasta de las olas festejé Que haya una tormenta de relevo Brújula de valentía y fe Brújame el futuro que yo me muevo Con la marea al capricho del viento Más temprano que tarde en una playa mi corazón encalla Listo para zarpar Pa' donde sea con espíritu abierto Apreciando el pulsar de cada estrella Que para mi destella Bien sabré vivir siempre en alta mar Más temprano que tarde en una playa mi corazón en una playa mi corazón ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.